Nadie puede negar que con el paso del tiempo, el sol sigue siendo un componente fuerte de la identidad de nuestra tierra. La tierra, el sol y el vino son la mixtura característica de nuestro territorio. Mendoza fue, es y será también tierra de artistas. Nuestra historia reciente muestra a las claras cómo el arte es también característica propia de la identidad mendocina. Uno de los territorios donde la tierra, el sol, el vino y el arte se encontraban era la medialuna. Con la calle Pedro Molina como eje, fue una de las zonas donde habitaron hombres y mujeres de la bohemia mendocina. Así fue como comenzó a gestarse el manifiesto del nuevo cancionero. Los años 60 y 70 vieron emerger diversas expresiones artísticas. Hasta aquí llegamos en busca de un nuevo encuentro entre artistas que son parte de la misma historia cultural. Gracias. Gracias.